Dame tu vida y tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo queda de un momento Hasta ponerlo en el viento Nunca hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Siga vivo, créanmelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Dame tu vida y tu tiempo Que te quiero conocer Déjame centrar el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporándose en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Siga vivo, créanmelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Subtitulado en modify Voy a Salt Y que.\